¡Hola hola milicientos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más. Hoy es un vídeo muy especial ya que se trata del tag de las suculentas creado por Diana Green y gracias también a Amor en Cactus Suculentas por dominarme. Y este tag consiste en responder 10 preguntas así que es algo muy sencillo y me parece de lo más lindo. La primera pregunta consiste en responder cuál es el sustrato que usamos para nuestros Cactus y suculentas. Bueno siempre en mis trasplantes les comparto las mezclas que hago. En realidad yo doy opciones de varias mezclas que podemos hacer ya que no en todas partes conseguimos los mismos ingredientes. Por ejemplo yo agarro de base, lo primero es tierra preparada, es decir esa tierra que ya venden hecha, que ya tiene pues una parte de compost, un poco de humus, esa tierra que está lista para usar y que ya tiene vitaminas por así decirlo ya incorporado. Entonces a esta tierra lo que yo hago es usar un aliado espectacular que es la perlita y lo otro es agregar arena. Pueden usar arena de río o arena gruesa de construcción que también uso bastante pero la lavo antes de usarla. Esto le aporta porosidad al igual que la perlita y de ahí también lo pueden mezclar con fibra de coco. Este es un material súper súper ligero, igual que la perlita también le va a dar mucha porosidad. Entonces lo que queremos lograr es una mezcla muy porosa pero que también retenga humedad. Todo esto mezclado les va a favorecer un montón. Igual voy a dejar este link por si recién me están viendo o quieren saber un poco más de estas mezclas. En realidad son bastantes manejables, uno puede mezclar como también les parezca. Según el clima que tiene, según la especie que tiene, también podemos agregar cascaritas de huevo triturado, carbón triturado a la mezcla, tierra de diatomeas, en fin, tantas cositas. Tabaco en polvo. Hay muchas posibilidades, muchas mezclas que podemos hacer. Es muy interesante y bueno sí, es la mezcla que más utilizo y me funciona muy bien. Y ahora la segunda pregunta es ¿cómo riegas tus suculentas? Bueno, yo me apoyo mucho en dos maneras de regar. Lo primero es regaderazo. Tengo esta chiquitita que me encanta por la boquilla tan larga, entonces me ayuda bastante a la hora de querer llegar entre los anaqueles que tengo ahí. Y aquí tengo una hermosa, preciosa, más grande. Y lo que hago es simplemente pues regar, empapar bastante la tierra, lo más posible. Y el otro método es sumergiendo toda la maceta, toda la planta en agua. Y esto es muy importante, me ayuda bastante a que realmente todo el sustrato se empape, porque cuando hace más calor la humedad se evapora muy rápido, entonces las suculentas que necesitan agua tienden a deshidratarse muy rápido. Y más aún si las tenemos en macetas de barro, son las más porosas, entonces la humedad se va rapidísimo. Y aquí tengo mi echevería gigantea, entonces vamos a regarla sumergiéndola en este balde de agua, que me parece la forma más efectiva. Y miren todas esas burbujitas que van saliendo. Es la mejor manera para que realmente se aseguren que todo, todo, todo el sustrato se empape de agua, que todas las raíces se alimenten correctamente. Y ahí esperamos unos minutos hasta que deje de burbujear. Me encanta este método porque en realidad es muy beneficioso. Y ahí la vamos a dejar. Y como les digo, este método me encanta, sobre todo ahora que el sol casi todos los días está que sale. Y yo no es que esté todos los días ahí atenta cuidando mis suculentas, entonces este método me ayuda muchísimo. En invierno sí recomendaría solamente el riego directo a la tierra, ya que en invierno hay que o suspender los riegos o reducir los riegos por la alta humedad. Y bueno, ya que ya está, ya ha pasado bastantes minutos. Y eso es todo. La volvemos a poner en donde la tenemos y listo. El exceso de agua que se vaya acumulando en el platito lo podemos usar para regar otro de eso, sino devolverlo al balde. Es muy normal que en realidad la perlita, que es el material súper ligero o unas fibras, floten. Es muy normal ya que es sumergir todo. Pero bueno, ese es el otro método que les puedo compartir. Y tercera pregunta nos dice, ¿Cuál es tu suculenta favorita? Bueno, esta pregunta en realidad es complicada, ¿no? Tu suculenta favorita en realidad una muy difícil. Son muchas, muchísimas, por no decir todas. Pero bueno, tengo varias. Pero les puedo mostrar una que sé que no me molestaría tener 10 de la misma, 20 o 30, porque realmente me encanta. Miren esta hermosura, que es la Echeveria Runioni Topsy Turby. Es como, mamma mía, qué belleza. Me encantan, no sé, me fascinan muchísimo, muchísimo. Tengo muchos más ejemplares. También está esta Echeveria gigantea, que uff, es una belleza. Me parece increíble, increíble. Las Echeverias me encantan. La mayoría de ellas son todas, todas, todas. Súper, súper hermosas. Igual, la que acabamos de hacer el riego, me encantan, de verdad. Son lindas, lindas. Las amo, las amo un montón. Y la siguiente pregunta es, ¿Cuál es la suculenta que aún no tienes y deseas tener? ¡Wow! Es que son miles, miles, miles. Un montón de suculentas, especies variadas, exóticas, diferentes. Y una las revisa por internet y dice, qué increíble, ¿no? Y el título de El maravilloso mundo de las suculentas les quedaría muy, muy, muy chico. Yo diría que muchísimas. Pero les voy a dejar unas cuantas acá en pantalla. Y nada, ustedes me dirán si no son lo más hermoso y que nos encantaría tener en nuestra colección. Sería increíble. Pero a veces hay especies que son muy escasas o que no llegan a ciertos países. Entonces no las podemos conseguir, pero sí las podemos apreciar a través de imágenes. Y por supuesto que me gustaría tener muchísimas, muchísimas más. Siguiente pregunta, ¿Cómo empezó tu colección? Bueno, empezó un día muy, muy común y corriente. Hace más de cuatro años atrás. Llegué a la oficina y nada, vi a un compañero de trabajo que trajo una suculenta, una chiquitita. Y le pregunté, oye, ¿qué es eso, no? Y me dijo, ah, es una suculenta, es una planta que es muy fácil de cuidar. Que no necesita casi nada de agua, ¿no? Esa sí es la descripción que más o menos se dio. Y fue como, yo de muy curiosa, me conseguí tres y empecé con tres nada más. Que es donde las coloqué, en la sala, en la ventana. Entonces ahí, posaditas las tres. Y como quería saber más de ellas y cómo cuidarlas, entonces empecé a leer mucho. Empecé a buscar información de cómo se cuidan, cómo esto y cómo lo otro. Y poco a poco fui consiguiendo más. Ya no eran tres, eran cinco, eran diez, eran veinte. Iba llenando toda la ventana, se llenaba. Después invadía la cocina, la ventana de la cocina. Después invadía la ventana de mi cuarto. Y así fue tanto en la invasión, en la ventana, que ya no cabían más. Y dije, vaya, tengo este espacio, tengo esta azotea abandonada, que no la usamos. Y poco a poco las fui habilitando. Y vean lo que es ahora. Está todo lleno de suculentas de plantas y yo contentísima de cuidarlas, de admirarlas, de tenerlas. Es increíble. Siguiente pregunta es, ¿qué te gustaría hacer en el futuro? En realidad sí, muchas. Muchísimas cosas, muchísimas ideas locas. Pero bueno, básicamente enfocándonos en esto de los cactus y suculentas, me encantaría espacio. Más espacio, definitivamente. Es como que quiero tener más y quiero espacio. Eso es todo lo que pido. No sé si les pasa lo mismo a ustedes. En realidad me encanta este jardín. Me encanta cómo comenzó. Me encanta todo lo que le he puesto. El amor, el cariño aquí. Pero sí, si pudiera expandirlo, lo haría. Luego nos preguntan, ¿cómo nació tu amor por las plantas? Bueno, en realidad sí. Fue como con la pregunta esa de cómo empezó. Con esas tres fue que yo dije, las tengo que cuidar. Las tengo y las voy a cuidar con el mejor esfuerzo que se pueda. Me voy a instruir y lo hago. Así fue. Y nada. Eso, ahí empezó todo. Ahí empezó toda esa locura, tal cual. Siguiente pregunta. ¿Preparas compost o tierra de desechos orgánicos? Bueno, en realidad todavía no. En realidad lo único que preparo es la tierra, el sustrato más bien dicho. El sustrato que uso para micatos y suculentas. En realidad me gustaría más adelante, quizá un poco más, ir expandiéndonos. Ir aprendiendo mucho más de todo lo que implica cuidarlas, tener un jardín y tantas cosas lindas que se pueden hacer. ¿Qué piensan tus familiares y amigos acerca del amor que tienes a las plantitas? Bueno, en realidad mi familia me apoya un montón. Bueno, es familia, así que siempre está el apoyo mutuo. Les gusta lo que hago. Y mis amigos pues ni qué decir, ¿no? Me encanta que vengan y me pregunten y me digan, Mira, tengo esta plantita, ¿qué hago? Mira, tengo esta suculenta, ¿qué hago? Oye, ¿y esto cómo lo hago? Me buscan por consejos y me encanta, me encanta decirles. Y el explayo y todo eso. Y espero que me entiendan porque realmente quiero que su plantita también se ponga linda o las cuiden bien y todo, ¿no? Es el tema de compartir, el tema de explicarles cómo debe ser porque ya lo sé y quisiera que ustedes también lo sepan y mis amigos igualmente, ¿no? Entonces, nada, lindo. Todo muy lindo, me apoyan un montón. Y también a veces para meterles ese bichito, les regalo una que otra plantita para también contagiarles todo este mundo del cuidado y el amor hacia allá. Y pregunta número 10. ¿Cuál de tus suculentas consideras que es la más delicada? Bueno, en realidad sí tengo una en especial que es esta Echeveria gigantea, que es la misma que hemos sumergido en agua. Y esta de aquí, que, bueno, como pueden ver, miren qué espantoso lo que le está pasando a las hojas. De verdad que cada vez que la veo me da un ataque. Es realmente una invasión de hongos, pero una muy muy fuerte. Lo que sí me está dando esperanzas, en realidad está en tratamiento, estoy que aplico fungicidas, pero me da esperanzas porque en la parte del medio están saliendo sanas. Pero no puedo permitir que esto que está abajo atacando avance y coma toda la planta. Entonces, esta me está complicando un poco. Estoy bastante preocupada, pero ahí la estoy tratando. Y como les digo, veo que en la parte de arriba ya está creciendo sana, pero tengo que controlarlo bastante bien. Al menos a mí me pasa que esta gigantea es muy propensa al ataque de hongos. Esta también, miren las hojitas de abajo. Tengo que estar ahí aplicando, arrancando las hojas que ya están con esa invasión para que no esté subiendo toda la planta. Esta en realidad está mal y lo logré porque ahora está mucho más grande y más sana. Así que yo creo que igual las voy a decapitar para salvar la parte de arriba. Y la parte de abajo espero que me den más brotecitos. Y es la misma misión que tengo, que tengo que salvar esta de aquí. Es la misma misión, así que deseenme suerte, espero lograrlo. Y es lo que me está complicando, pero bueno. Me ha encantado compartirles todo esto. Es realmente como contarle a mis amigos, a mi familia, a mis hermanos que son ustedes, a esta linda comunidad. Gracias por verme. Mil gracias por estar ahí para mí. Mil gracias por tanto cariño. Igual muchas gracias a todos estos expositores y amigos de YouTube por crear estas lindas cadenas. Yo espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, no se vayan sin antes suscribirse y activar la campanita para que se enteren de todos los videos, todo lo que pasa en el jardín, en el canal, que es súper interesante. Y también déjenme manitos arriba o compártanme algo en sus comentarios que me encantaría leerlos. Ya saben que también podemos estar conectados en Instagram y en Facebook, que les comparto muchas fotitos, cositas que pasan en el jardín, les aviso cuando hay un nuevo video y muchas cosas lindas. Les mando muchos besos, muchos, muchos abrazos y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!